Hola que tal, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar sobre el asma. Vamos a revisar un artículo importante que nos va a aclarar todo sobre esta enfermedad y voy a tratar de ir resumiendo los puntos más importantes relacionados a esto. Modo de introducción, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la vida aérea. Las células inflamatorias juegan un rol importante, tales como los mastocitos y los eosinófilos. Se producen síntomas a causa de esta inflamación como son la tos, la disnea, sibilancias episodicas y sibilancias recurrentes. Estos síntomas generalmente se van a asociar a la obstrucción diseminada y variable del flujo aéreo, que puede ser reversible espontáneamente o con un tratamiento farmacológico. Y produce un aumento de la reactividad de la vida aérea a una amplia variedad de estímulos, una hiperreactividad de la vida aérea. En relación a la patogenia del asma, el hecho central es la inflamación crónica de la vida aérea. Van a participar diferentes grupos celulares que vamos a ir desglosando a continuación, comenzando por los mastocitos que son responsables de la fase precoz de esta reacción alérgica. Su superficie va a tener receptores para las inmunoglobulinas de tipo E, la inmunoglobulina E, que es una que se activa en proceso inflamatorio. Así que al momento de entrar en contacto con dos moléculas de esta inmunoglobulina E, con el alérgeno se produce la liberación de mediadores químicos desde los mastocitos. Estos mediadores ya están preformados en sus gránulos interiores del citoplasma, y de los cuales el más importante es la histamina, que va a provocar una broncoconstricción y un edema inicial. Al mismo tiempo se va a producir una neoformación de mediadores químicos que van a derivar del ácido araquidónico. Este se encuentra en la membrana celular del mastocito. Estos mediadores químicos que provienen del ácido araquidónico se van a dividir en dos vías que los van a procesar. Tenemos por un lado la vía de la lipoxigenasa y por otro lado la vía de la ciclooxigenasa. Lo de la lipoxigenasa van a generar los leucotrienos, que tienen potentes efectos constrictores y quimiotácticos, ampliando esta respuesta inflamatoria y promoviendo la llegada de nuevos elementos celulares. Estos últimos van a ser los responsables de la respuesta alérgica o la respuesta en la fase tardía, que ocurre luego de 6 horas. Y son responsables de la inflamación crónica de la vía aérea. Estos son eosinófilos, neutrófilos, plaquetas y macrófagos. Bien. En esta imagen, resumen, podemos analizar lo que hemos estado revisando hasta el momento, las fases normal, fase precoz, tardía e información crónica. La precoz, la que acabamos de leer, de la histamina, liberación de estas, de los mastocitos. En la fase tardía, se degrada el ácido araquidónico, que está en la membrana celular de este, por las dos días que existen. Y se obtienen los leucotrienos, las prostaglandinas, los trumboxanos también. Y acá quedamos. Bien. Los eosinófilos, dentro, poseen unos gránulos que van a contener proteínas. Dentro de las que se destaca, la proteína básica mayor, que se denomina, que va a producir un daño en el epitelio de la vía aérea, un daño directo. Y esto va a explicar su rol en la mantención de la inflamación crónica. Están dañando el epitelio, la vía aérea, la daña el osinófilo. Tenemos los linfocitos, que participan en la fase tardía de la respuesta alérgica. Van a liberar linfoquina responsable del reclutamiento de eosinófilos en el sitio de inflamación. Entonces, se llaman más eosinófilos, entonces más daño provocan. Los macrófagos liberan factores quimiotácticos para la llegada de neutrófilos y eosinófilos a la vía aérea. Más eosinófilos y llegan neutrófilos también, que ya vamos a explicar después qué van a hacer después. Las células epiteliales liberan mediadores lipídicos y citoquinas y producen óxido nítrico. Lo cual produce una amplificación de esta respuesta inflamatoria. Si ya teníamos una inflamación, esta la vuelve más grande, las células epiteliales. Estas células se interrelacionan entre sí y ejercen sus efectos patológicos a través de la liberación de mediadores químicos, entre los que destacan la histamina, además de la histamina, las prostaglandinas y leucotrienos, tromboxano y factor equivalente plaquetario. Todos producen broncoconstricción y provocan edema en la mucosa. Esto se desarrolla progresivamente en el individuo atópico frente a la exposición permanente a aeroalérgenos. Como son los hongos, pólenes, caspas, contaminantes, etc. Y van a formar la base para la que la persona produzca una hiperreactividad bronquial. Va a tener una predisposición a que su vía aérea, ante un estímulo que no va a ser en una persona sana, no va a ser dañino o no produzca una gran irritación, en ello se gatilla un proceso severo o aumentado. Bien. Este es el cuadro resumen que acabamos de ver. La crisis aguda de obstrucción bronquial es inducida en la vía aérea previamente inflamada por una variada gama de agentes gatillantes. Entre ellos se destacan los virus respiratorios, el ejercicio, el frío, las emociones, el humo del cigarrillo y la sobrecarga antigénica. Y los medicamentos también, como el ácido acetilsalicílico, que es bastante curioso. Esto fue el primer video, en el segundo vamos a ver acerca de la fisiopatología, luego los fármacos y así haciéndonos una idea más clara de lo que implica el ASPA.